Vivo mi vulnerabilidad lo mejor que puedo y les muestro a ellas también que soy un ser humano y no soy una persona de piedra rígida que nada le mueve en el mundo. Entonces, no sé, siento que también a partir de ahí otra vez generé mayor conexión, pues, con mi equipo. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de A Todos Sí, este podcast en el cual hablamos de muchos temas que tienen que ver con crear la realidad de tus sueños y obviamente invito a personas que la están creando. Tenía que estar aquí mi hermana Claudia Rodríguez, la abogada más crack en propiedad intelectual de todo México y estoy muy emocionada de tenerla porque el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante que ella la verdad es como muy, muy fan, le encanta, lo vive y quiere transmitírnoslo el día de hoy. Estoy muy emocionada de que estés aquí, Clory. Gracias por estar A Todos Sí. Pues yo estoy más emocionada y nerviosa porque quiero decir lo siguiente. Hoy estaba pensando en la mañana como, pues, que iba a grabar contigo y estaba como pensando en qué cosas consideraba importantes mencionar en el episodio y pensé, es la primera vez que me invitan a un podcast a hablar de algo que no es legal. O sea, hablar de algo que yo como persona, que para mí, si le soy muy sincera, obviamente todo lo de derecho, tú sabes que es mi pasión y me encanta y me brillan los ojos cuando hablo de registrar marcas, patentes, lo que sea, pero va de la par y completamente de la mano con lo que yo he vivido como persona. Entonces, pues, la vulnerabilidad es un tema que sabes que me gusta. Gracias por la introducción y estoy muy contenta de estar aquí. Y creo que en sí el amor por ese tema de la vulnerabilidad fue cuando viste el documental de Brené Brown, me imagino. Porque antes de eso, bueno, al menos yo no me pasaba ni por aquí que, o sea, como que ese tema nunca lo analizaba, no reflexionaba en él ni me daba cuenta de que existía una vulnerabilidad que luego vamos pasando día con día y que, pues, ya depende de nosotros elegir ponernos una armadura o realmente conectar con las demás personas y conectar con nosotros mismos y mostrarnos auténticos y, pues, en este caso, vulnerables. Entonces, quiero preguntarte primero por qué es importante para ti el tema de la vulnerabilidad. O sea, ¿qué es lo que consideras que todas las personas debemos de tomar en cuenta y por qué es un tema relevante también en el camino de seguir tus sueños y de convertirte en esa persona que tanto deseas ser? Ok, bueno, sí, creo que la vulnerabilidad la descubrí principalmente con Brené Brown. Fíjate que incluso fue antes del documental de Netflix que vi que se los recomiendo, o sea, es el documental Yo Lloré, Kleenex, sí, es un documental que hasta cuido cuántas veces voy a ver porque no quiero normalizarlo, o sea, no quiero que sea ya típico que ves una película 80 veces y ya te vale, o sea, cuido las veces que lo voy a ver porque, o sea, porque de verdad es un documental que me impactó tanto, que me encanta, se llama A Call to Courage en inglés o Un Llamado de Valentía en español, está en Netflix, ella se llama Brené Brown y se las recomiendo, creo que ella es, si no me equivoco, podría decir la socióloga que ha estudiado este tema en el mundo más y sus libros, todo es increíble. Yo la conocí a través de sus libros, luego vi el documental, me encantó y empecé a crear conciencia acerca de este tema que siento que yo de manera a lo mejor un poco más natural por mi personalidad comencé a vivir desde que estaba chiquita y ella lo puso en palabras, entonces creo que ahí fue cuando comencé con este, pues esta conciencia de lo que era la vulnerabilidad. Y por ejemplo, para definirlo para las personas que no han visto el documental, que no saben qué onda, ¿cómo se ve la vulnerabilidad? O sea, ¿qué tipo de cosas del día a día son las que ocurren donde las personas somos vulnerables y en qué te beneficia hacerlo? Híjole, pues cabe aclarar, digo, yo voy a platicarlo desde mi experiencia como alguien que intenta vivirlo día a día, pero no soy experta en el tema, pero agradezco que me hayas invitado porque creo que a veces es más padre o bueno, complementa, porque creo que ambas son importantes, no nada más ver la parte teórica, sino cómo vivirla. La vulnerabilidad es para mí aceptar que somos imperfectos como seres humanos y no tener miedo de mostrar esa imperfección en el mundo y saber que si te muestras débil, porque creo que lamentablemente asociamos el aceptar si tenemos un problema, contarlo, expresárselo a alguien si nos sentimos tristes o cualquier cosa que para el mundo se ve negativo, lo tomamos como algo malo. Entonces la vulnerabilidad es no tener miedo de aceptar nuestra imperfección y que cosas, entre comillas, no tan positivas ocurren día a día y compartírselas a los demás, que genera conectar. O sea, conectar porque lamentablemente en este mundo de redes sociales entre más perfecto nos veamos o queramos vernos, que entre que filtro, si esto y lo otro, creemos y conectamos más y yo he hecho de verdad una introspección y con los influencers, con quienes me siento más identificada, que crean contenido, o sea, voy a llamarles creadores de contenido porque intento seguir personas que de verdad me dejan cosas positivas. Son personas que se muestran reales, que platican sus vulnerabilidades y un día tuvieron un mal día, si se sintieron mal, lo que sea, y entonces pues creo que conectar es lo más importante en la vulnerabilidad. Fíjate que justo estaba leyendo un artículo de Forbes hace rato y que venía que justo eso, o sea, que nosotros conectamos con la imperfección, o sea, aunque en sí parezca que todo lo que queremos hacer es ser lo más perfectos posibles, no, en realidad con quien más conectas es con la imperfección y que todos los superhéroes tienen su debilidad o sus imperfecciones, por así llamarlo, y venía de que el Superman tiene la kriptonita, o sea, en realidad no es un ser súper poderoso, perfecto de todos lados, o sea, tiene como la pequeña imperfección o la pequeña debilidad, y el tema es que, por ejemplo, algo que me gusta muchísimo, como tú dices, tanto en podcast que yo he escuchado o tanto en redes sociales, cuando sabes que las personas hablan desde el corazón y cuando sientes que realmente las personas están diciendo lo que es, que no te lo quieren maquillar, que no se quieren mostrar como los seres inalcanzables, tiene mucho más valor y te hace no nada más relacionarte, sino te hace sentir bien con tu camino, porque siento que muchas veces, no sé, desde chiquitos nos aplauden, o sea, que a nosotras nos pasó, o sea, nosotros dos siempre... Que somos hermanas, no lo dijiste. Todo el mundo sabe, bueno, según yo todos sabemos que somos hermanas, pero sí, o sea, que a las dos nos pasó, y a Javier también de que en la escuela, ay, las tres niñas que sacan buenas calificaciones, y las tres niñas, y Claudia Oratoria, y Vale Estatal, y no sé qué, y como que siempre era ese tema de, ah, tienes que ser perfecta, y tienes que sacar buenas calificaciones, y tienes que estar bien todo el tiempo, para que tú sientas que, pues, vales, o que sientas que lo que estás aportando al mundo, pues, es increíble, ¿sabes cómo? Cuando en realidad, cuando te muestras como realmente eres, y que creo que es una característica que definitivamente te distingue, tú eres muy auténtica, eres muy, muy auténtica, todas las demás personas sentimos de que, guau, me conecto con ella, porque me está mostrando lo que yo vivo, ¿sabes? Y te digo algo, desde que estábamos chiquitas, mi mamá, la verdad, si algo ha tenido y mi papá, es que nos ha dejado ser, o sea, los dos nos han dejado ser, y ninguno, yo jamás recuerdo como, ay, no te rías así, o cosas así, que muchos papás, la verdad, hacen, y que ahorita hay mayor conciencia de evitar hacer ese tipo de cosas, porque, pues, al final, creo que hay que desarrollarnos tal cual la vida nos vaya llevando, y como nacimos con las características y todo, pero bueno, es algo que ahorita, ya de adulto, yo agradezco, pero me da risa porque a mi mamá, sí la recuerdo, siempre que, mi mamá es muy así, como, ¿cómo podemos describirla? Como muy... Pues siempre, o sea, siempre ha sido como una mujer como muy guapa, y que todo el mundo voltea a ver y así. Sí, la verdad es que sí, o sea, siempre es súper derechita y así, y me da risa porque... Y nosotras corrobadas todo el tiempo. Y me da risa porque mi mamá, realmente, de repente, nada más enfrente de gente que se reía cuando yo decía o hacía algo, y es fecha que lo sigue haciendo, y nada más, ay, Claudita, o sea, pero, y ya, yo nunca entendía, pues, o sea, mi mamá, yo no sé si lo, o sea, si creía que yo estaba consciente de si a lo mejor había dicho yo algo como un poco fuera de lugar para algo que la gente no se atrevería a decir, de que no sé, ay, está aburrido esto, ya me quiero ir, ejemplo. O sea, cosas que a veces las personas no piensan, y yo sé que hay cosas que es prudencia, imprudencia, no, pero yo me refiero a, eh, como que poder expresar cómo me sentía, siento que yo nunca he tenido como barreras de decir, oye, me siento, bueno, no nunca, más bien he tenido etapas, pero en su mayoría he intentado no tener barreras de expresar cómo me siento o esas cosas, entonces, primero que nada, creo que mi mamá siempre nos ha dejado ser, y eso ha sido muy padre, pero ahorita que lo mencionas de esto de, ay, la niña del 10, y la oratoria, y no sé qué, yo sí creo que me pasó hace poquito, de hecho, pues, con mi novio, que en redes sociales, yo creo también contenido, y la verdad, casi no platico de mi novio porque me gusta mucho separar mi vida personal y profesional, pero esto sí lo quiero platicar aquí, algo, qué chismesita time, en confianza, en compas, en confianza, sí, no, pues porque sí me puse a pensar, dije, guau, y tú lo viviste conmigo, mi novio es un chavo, tú lo conoces, súper propio, la verdad, bastante inteligente, tiene doctorado en administración, o sea, es una persona aparte, se conduce mucho en la vida con mucho, mucha cautela, respeto, y así, ustedes ya se podrán imaginar cómo, y yo soy todo lo contrario de que, ah, o sea, la vida loca, no sé, como que me gusta así, como dice, te va a ser yo, y auténtica, y no que él no lo sea, simplemente siento que yo, mi personalidad es más extrovertida, y así, entonces, a mí me pasó la primera vez, o sea, porque anduvimos, cortamos unos meses, y volvimos hace poco, y me pasaba que cuando anduve con él la primera vez, yo lo veía tan estructurado y todo, que yo no era yo al 100%, porque me daba miedo, el rechazo, volvemos a lo mismo, los miedos que hay detrás de mostrarnos vulnerables, me daba miedo como, es que tal vez si yo hago X o digo X, él a lo mejor ya no me va a querer, ¿sabes? O sea, ideas en tu mente, que él jamás hizo algo para expresarme, o sea, o que yo sintiera eso, pero yo sentía eso, y me hacía estas ideas, y bueno, cortamos por X a mangas unos meses, y me acuerdo que yo viví una situación difícil en mi vida, que pues él me conocía muy bien, entonces nos acercamos otra vez como amigos, y ahí fue donde, en mi mente, nunca más íbamos a volver, y en la mente de él también, entonces ahí fue cuando realmente yo me mostré como yo era, tal cual, o sea, todo, hasta dije y hice cosas que ahorita digo de que cómo me atreví, ¿sabes? Pero, o sea, de si he expresado opiniones, todo lo que pasaba por mi mente me mostraba vulnerable, cómo me sentía, cómo me hacía sentir X cosa, fue cuando más conectamos, que decidimos pues retomar nuestra relación y todo, pero lo que voy con esto es que ahorita está increíble porque yo veo atrás y pienso así como en una relación amorosa, en el trabajo, en lo que sea, cuando te muestras quién eres, conectas, o sea, conectas y generas esa confianza que tú estás diciendo, y a veces creemos en nuestra mente lo contrario y en la vida real resulta que el mostrarnos tal cual somos hace que las personas se sientan como un imán atraído hacia nosotros. Y siento que eso que dices, o sea, de hecho, yo viviendo la experiencia no tiene nada que ver tu relación de un inicio a tu relación como es ahorita, o sea, nada que ver, ¿por qué? Porque conectaron auténticamente como seres humanos que se son seres humanos perfectos y que cada quien aceptó lo que le hacía ser quien era, o sea, por ejemplo, tú, yo me, claro que me acuerdo que tú eras muy así que déjame me comporto súper bien y todo, y yo así que, ay, Claudia, de que a ti sí te gusta la cerveza. ¿Cómo? Sí, 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 lo acepto. Ay, mi guilty pleasure. Y en realidad tú eras como, no, 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 o sea, no, tipo, me tengo que comportar bien porque él es un hombre como muy serio, muy formal. Mi novio no tomó una gota de alcohol. Ajá. Digo, no, que es algo bueno o malo, pero a mí sí me gusta, por ejemplo, la cerveza. Sí, sí, sí. O sea, es un gusto que tengo. Y está bien justo eso, o sea, el no catalogarnos como que nuestras actitudes o nuestras actividades son buenas o malas. Creo que muchas veces, y a mí, Stephanie, me pasaba y me pasó, yo creo que hace un año, o sea, sí, como hace un año, me pasó que yo catalogaba por lo mismo que a mí me gustaba mucho como, oye, tener hábitos buenos y ser una persona de X tipo de actitudes, hacer cosas buenas por el planeta, lo que gustes y mandes, yo las catalogaba como acciones más chidas, o acciones de, como, sí, pues, más chidas. Yo era como, eso es lo bueno, eso es lo correcto, eso es lo padre. Y luego te pones a pensar y dices tú, ¿por qué nos ponemos a juzgar como si algo fuera correcto o incorrecto? ¿Por qué? Porque en todo nuestro entorno nos dicen qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no, cuando en realidad lo que tienes que hacer es decir, yo elijo ser así porque para mí esa es la verdad, para mí esa es la verdad absoluta, a mí me gusta, para mí eso es lo padre, lo bueno, lo que disfruto. Ok, y elige ser así y no haga sentir al resto mal o menos por mostrarse vulnerables al mostrar quiénes son realmente, ¿sabes? Sí, y también el miedo que hay detrás de mostrarnos vulnerables, que es lo que ahorita platicaba, que es el rechazo, por ejemplo, entre otros miedos. Justo hoy escuchaba a Jay Shetty en la mañana, por si acaso no lo conocen, se lo recomiendo. En esta cuenta amamos a Jay Shetty. En esta cuenta lo amamos y estaba escuchando su podcast y me encantó algo que dijo, que estaba platicando que él propuso a su equipo de trabajo unas ideas y le dijeron, es que es muy riesgoso eso, y el de que, a ver, no he construido esta comunidad que me ha costado tanto trabajo crear, que es mucho más grande y me ha bendecido mucho más de lo que yo algún día pensé en estar bendecido, como para ahora mostrarme neutral y X en la vida y no poder expresar lo que realmente pienso y siento de cosas por miedo a que me cancelen, a que no me quieran, a que no sé qué. Se me hizo como un boom en la cabeza, porque pues la verdad, y es una, también es algo que hemos platicado, o sea, la cultura de la cancelación, como ahorita somos tan, o sea, nos cuesta tan poco trabajo que personas que no tienen cara en redes sociales escriban comentarios de odio, lo que sea, o cancelen a personas por mostrar lo que piensan, yo entiendo, se entiendo que hay límites, no es como que te vas a poner a crear un mensaje de odio o a expresar un mensaje de odio en redes sociales, por ejemplo, obviamente no, pero sí cada quien tenemos nuestra opinión de distintos temas y hay que respetarnos y tal vez no va a ser la misma que tu opinión. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro, también fíjate que mostrarnos vulnerable, ahorita digo, dije un ejemplo de mi relación amorosa, pero en la parte profesional, por ejemplo, como abogada, o sea, imagínense, en el mundo de los abogados es un mundo lleno de egos, la realidad, es un mundo en donde, aparte que creo que cada vez se ha vuelto un poco menos machista en mi opinión, yo afortunadamente no puedo quejarme de que el ser mujer ha sido un impedimento para poder lograr mis objetivos, digo, siendo totalmente honesta, pero escuchando a otras compañeras o pues viendo el mundo así, digo, con lentes de realidad, claro que es un mundo machista, punto. Y la verdad a mí en lo personal, el mostrarme también, o sea, el mostrarme vulnerable en redes sociales al compartir contenido, el decir, oye, con un cliente, esto no estoy segura, déjamelo reviso, y no contestar por contestar, el saber que no sé todo, todas esas cosas siento que han hecho que mi despacho tenga más éxito, de verdad, así como les comento esto de mi relación amorosa que ha tenido más éxito siendo vulnerable, también les cuento esto hacia afuera, creo que eso es lo que ha hecho que conecten las personas conmigo como abogada y con mi equipo, por ejemplo, que hace poco tiempo, como un año y medio, dos años comencé ya pues a contratar personal, a formar mi equipo de trabajo que me siento muy bendecida por tenerlas, somos puras mujeres, ahorita somos seis mujeres, realmente a mí me pasó el año pasado, como por noviembre, octubre, tuvimos una situación y yo me puse a llorar enfrente de ellas, o sea, fue una situación que la verdad a mí me tambaleó hablando, de hecho fue algo interno, o sea, no fue nada con nuestros clientes ni nada, pero yo me sentí como muy triste por algo que sucedió y yo me puse a llorar enfrente de ellas, me acuerdo mucho que después, digo, para serles sincera, sí en ese momento que yo estaba llorando, que ellas consolándome, que clau, no sé qué, haciéndome sentir mejor, dije, wow, como que esto para mí es una prueba de fuego, que en realidad vivo mi vulnerabilidad lo mejor que puedo y les muestro a ellas también que soy un ser humano y no soy una persona de piedra rígida que nada le mueve en el mundo, entonces no sé, siento que también a partir de ahí otra vez generé mayor conexión pues con mi equipo también. Y ¿sabes qué? Creo que es súper importante decir de esa situación porque me acuerdo perfecto cuando me contaste que todas las personas alrededor podrían pensar como, ah, ya se mostró débil, no debería demostrarse así frente al equipo porque luego van a pensar que pues con todo se, o sea, que con cualquier cosa interna lo que sea de que ahí se va a poner a llorar, pero al contrario, o sea, te creó mayor conexión, te mostraste como eres un ser humano, o sea, te dieron ganas de llorar, lo hiciste, pero qué risa que todo el tiempo alrededor existe el juicio de cualquier momento en el que te muestres vulnerable y que digas lo que realmente sientes, ah, no, la debilidad, no deberías demostrarte así. ¿Por qué? Por la busca del control, del perfeccionismo, el miedo a que no nos acepten o que no nos quieran, ¿sabes? Pero como que en realidad en cuanto te muestras vulnerable y le pides desmiedo al riesgo, o sea, no que no le tengas miedo, pero te pones, o sea, tienes valentía para hacer cosas que se sienten incómodas y que en realidad sea lo que sea, una llamada incómoda o por ejemplo un ejemplo muy claro es de que decir te amo primero porque la gente luego no lo quiere decir, porque es de que no, yo no voy a ser la persona que diga te amo primero porque pues eso me pone en una situación tontamente hablando que pensamos que ahí te pone como el más interesado o el que más está babiando. A ver, vatos, pues es como si tú quieres una relación amorosa tienes que ser realmente tú y tienes que mostrarte cómo eres y si tú sientes suficiente amor como para decirle a una persona te amo, ¿por qué tendríamos como sociedad que ponerle una etiqueta negativa? De que no, es que qué mal, no deberías tú, deberías demostrarte como el interesante, ¿sabes? Es como que me encanta el hecho de podernos ver como una cebolla que se quita todas las capas y que se muestra realmente como es con las personas con las cuales te dé confianza ser así, o sea, si no te sientes cómoda no vas a andar por el mundo de que, oigan, mi corazón, de que me duele, ¿sabes? Sí, completamente. Pero hay gente, hay ese círculo cercano, o sea, tú, no sé, si tu pareja es una de esas personas y tu familia, el realmente decir me está pasando esto, o sea, que, y que realmente al final del día está muy extraño, pero cuando pasan esas cosas casi que hasta quieres más a la persona, o sea, algo muy raro. Completamente, claro. No, y algo también que siento que es importante es cuestionar nuestras creencias, que es algo que aquí en el podcast yo sé que siempre lo promueves. Por ejemplo, a mí me pasó crecer viendo a mi mamá como una mujer poderosa de que, ya sabes, súper trabajadora, económicamente nos sacó adelante sola, o sea, como que eso te quedas, ala, o sea, somos tres y realmente le echó un chorro de ganas, nos dio súper buena educación, entre muchas otras cosas, amor, todo. Y yo cuando, bueno, crezco y ya empiezo a trabajar, digo, esa es otra historia, estuve también un año perdida en la vida, que ahí también me mostré vulnerable hasta el final y ya ustedes me ayudaban de que, a ver, no, Claude, tú puedes no sé qué, y pues Dios me fue mostrando el camino. Pero realmente, ya que me empezó a ir bien, ya que empecé a seguir el camino que a mí me hacía feliz, todo esto de propiedad intelectual que me llena, que me encanta, que todo, yo noté que yo empecé a tomar este rol cero vulnerable. O sea, este rol de yo todo lo puedo, aparte pues soy hermana mayor, protectora de mis hermanas, ya sabes que de chiquito de que tú eres la mayor, vas a proteger a tus hermanas, tienes que cuidarlas. No, o sea, eso de verdad tuve que trabajar en terapia de obviamente nos cuidamos entre las tres, pero yo no soy su mamá. O sea, como que ese tipo de cosas yo ya luego me di cuenta de, ala, o sea, de hecho fui a la psicóloga para trabajar ese tema y me decía, Claude, es que, a ver, tú si eres la mujer abogada, todo, puedes tener éxito en tu trabajo, bla, 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 pero también eres una persona sensible que siente que no puede con todo y que tienes que aceptar que tienes que pedir ayuda. O tienes que decir, oye, quiero ayudarte con esto, pero no puedo. Y no, yo era de que me vale, muevo marcial y tierra, pero ten. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, sí creo que es importante en cada etapa de nuestras vidas cuestionarnos, o sea, sentarnos un momento y cuestionarnos, oye, realmente me estoy mostrando vulnerable, estoy aceptando que no puedo con todo tan bien, estoy expresando lo que siento. Y sí o sí eso te conecta más a las personas y el cuestionarnos, como fue mi caso, el ver a mi mamá toda la vida así, también a mi mamá la he visto llorar en su vida dos veces, o sea, también yo por eso era como no la fuerte, cosa que mi personalidad es completamente lo contrario y lloro porque está un perrito pasando, o sea, entonces no sé, como que aceptarnos como somos creo que para mí ha sido muy importante. Y es, o sea, siento que es aceptarte como eres. Y celebrarlo. Celebrarte, saberte imperfecto y saber que está bien ser imperfecto y realmente yo creo que es algo que deberíamos de hacer con nuestras acciones del día a día, que la otra vez yo te estaba platicando contigo y te dije, a ver, siento que en redes sociales neta. Del filtro. Nosotras, ajá, las dos que estamos creando contenido, que estamos mostrándonos de que no hay que usar filtro porque luego las personas es de que, ay, no, es que ella. Y casi que el filtro te hace ver angelical. Sí. De que superior. De que un glow en el cutis que no tengo en realidad. Literal, literal. Sí, o sea, que te muestra así como si fueras, ala, de que caía del cielo y es de que, no, o sea, eres una persona normal que como a todos nos salen arrugas, nos salen granos, como a todos, o sea, eres una persona como cualquier otra y siento que ese tipo de acciones pequeñas nos hacen mostrarnos no vulnerables y son acciones que luego todo el mundo estamos tomando. Y lo normalizamos, ¿sabes? Y de hecho, qué risa, porque me estaba acordando ahorita que tú comentaste una situación como vulnerable, en la cual te mostraste vulnerable, por lo mismo que quitaste de la mesa de que voy a volver con mi novio, entonces te mostraste real y vulnerable en todo momento, que qué padre que pasó eso porque lo identificas, ¿sabes? Pero a mí me pasó, qué risa, también, como con el tema de una persona cercana, o sea, por ejemplo, con mi novio. Yo me acuerdo que el año pasado, ¿te acuerdas que yo vivía una situación la más catastrófica de la vida? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar esa situación? Que la verdad quiero reconocer que mis hermanas se pasaron de lanza, o sea, mi familia, como que esa fue la situación, que creo que lo he dicho en otros podcast, esa fue la situación más dura que he vivido, y como que fue la que me hizo realmente valorar de que, wow, de que a la familia que tengo, ¿sabes? X, el punto fue que a que mi novio, pues yo le estaba platicando, yo lo conocí meses antes, yo llevaba bien poquito con él, y de hecho tú pasaste ese día, ¿te acuerdas que dijiste? Porque estaban llorando, ¿verdad? Que yo estaba así de que platicando con él, y yo siempre, pues él me conoció de una manera, o sea, me conoció teniendo éxito profesional, me conoció súper movida, haciendo todo lo que me proponía, todo bien, o sea, a mí me encantaba de que no manches, estoy al puro tiro, y luego me pasó una situación muy difícil, y yo no le quería contar, o sea, para mí era como, no le quiero platicar lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, porque es algo muy difícil para mí, y si se lo, si se lo digo, no sé si me, no sé, o sea, creencias de, ¿será que no me va a creer tanto? Sí, que a mí que creer, que no me admire, que ajá, sí, yo creo que más eso, eso, yo creo que fue eso, de que, ¿será que me dejaría de admirar? Yo creo que era eso, porque para mí siempre es muy importante como el admirar a tu pareja, ¿sabes? Entonces, me acuerdo que ese día, él me decía, oye, es que estás rara, o sea, estás como distante, ¿qué te pasa? Y por azar, es el destino, decidí abrirme y contarle la situación, y me acuerdo que le empecé a contarle que estoy pasando por esa situación, está muy difícil, y yo llorando, y me acuerdo que él fue demasiado empático, que hasta él se le salieron las lágrimas conmigo, y me dijo, ¿por qué no me dijiste? O sea, porque yo no sabía esto, ¿sabes? Sí. Día siguiente llega Lupito a nuestro hogar, ¿te acuerdas? Sí. Me dio mucha risa, porque yo estaba pasando una situación muy difícil, mi novio, para hacerme sentir bien, me lleva Lupito, y Lupito llega con moquillo, y yo, no. Esteban y todos ya, llorando con Lupito, así. No, Lupito fue un milagro, nadie sabe cómo sobrevivió, o sea, yo fui a visitarlo a la veterinaria, llorando, viéndolo en la jaulita, yo de que, por favor, traigan una colcha, o sea, no, que de eso. Pero qué risa que, o sea, que al final del día tú conectas mucho más con tu pareja, con tus hermanas, con tu familia, cuando realmente no quieres ponerte la careta de, yo soy la persona fuerte que lo puede todo, y de hecho, creo que se normaliza, yo estaba hablando con un amigo el otro día, y mi amigo de que, ay, usted tiene un proyecto, y ahorita me dijo, es que ahorita no traigo nada dinero, lo invertí todo, todo, todo en mi negocio, y yo, oye, ¿por qué no le hablas tipo a tu mamá o a tu hermana y que te ayude y se lo devuelves? Y él, no, claro que no, o sea, yo necesito hacerlo solo. Entonces, ese tipo de cosas de que nosotros ponemos creencias en nuestra mente. Más a los hombres, o sea, la verdad, yo creo que los hombres la tienen bien difícil en eso, de cómo el llorar es signo de debilidad para muchas mujeres, y de hecho, en el libro de Untamed, de Glennon Doyle, de verdad les recomiendo que lo lean, habla de eso, o sea, habla de cómo quieres un hombre sensible, empático, no sé qué, pero si lo ves llorando, no, ya no, o sea, qué débil. Eso realmente es un tema social, pero ahorita que dices que comentas esto, definitivamente, de hecho, minutos atrás dijiste también otra cosa que eso, quiero decir un comentario que dijiste, obviamente no te vas a abrir con todo mundo, ser vulnerable, pero pues eliges con quién, que estoy completamente de acuerdo, pero dijiste con la pareja, no, intentar con la pareja que sea alguien con quien pueda ser vulnerable, yo más que intentar diría, es un must, o sea, si con tu pareja no puedes ser vulnerable, de verdad ahí no es, o sea, definitivamente ahí no es, ¿por qué? Porque yo creo que tu pareja es tu equipo de vida, así como tu familia, ahorita que dijiste que estuvimos ahí para ti, así como tú y Yahair y mi mamá y mi papá han estado ahí para mí, sé que lo van a estar toda mi vida, a ver, definitivamente tu pareja es alguien con quien tienes que poder mostrarte vulnerable porque creo que es tu cheerleader número uno, tu porrista, tú puedes todo, ¿no? Entonces ese por un lado, y por otro, yo ahorita en mi vida, digo tengo 29, en mayo cumplo 30, de verdad yo sí he aprendido a intentar en su mayoría, y podría decir que un gran porcentaje de las personas que me rodean, incluidos mis clientes, son personas con las que me puedo sentir con la confianza de mostrarme vulnerable, y también quiero comentar algo de los clientes, porque muchos de quienes nos escuchan posiblemente son abogados o arquitectos o lo que sea, tienen clientes a quienes rendirles cuentas, tengo una persona cercana a mí, que pues al parecer pues ha tenido unas cuestiones de salud mental los últimos meses, y recibí mensajes de otras personas que digamos que tenemos en conexión de clientes de ambas partes, diciéndome que pues no les contestaban los mensajes y cosas por el estilo, y obviamente, bueno, yo no les iba a decir la situación que está pasando esta persona, porque no me corresponde a mí, pero sí, cuando hablé con esta persona después yo sí le dije, yo considero, o a mí me ha pasado, que a ver, todos tenemos momentos difíciles, siempre, de salud, o lo que tú quieras, y fíjate que es bien bonito cuando lo expresas, o sea, cuando estás teniendo una situación así con tus clientes, y les puedes expresar de que discúlpame que te mande esto dos semanas después, pero la verdad es que paso esta situación, se los juro que hasta el momento no me ha tocado a nadie que me diga de que ahí es mentira, o nada, o sea, porque pues realmente escuchan la honestidad de tu voz, y son seres humanos, y por eso les digo, cuando yo noto, y a estas alturas, que alguien es una persona con la que no me podría yo mostrar vulnerable en alguna situación, o que no conecta con mi energía, se los prometo que yo prefiero dejar ir ese dinero, de que a ese cliente, de que, sorry, no te puedo atender, si se mostraron groseros con alguien de mi equipo, conmigo, con lo que sea, porque no, o sea, no creo que la vida valga la pena vivirse cuando no puedes mostrarte tal cual eres. Sí, literal, hay una frase que me encantó, bueno, como una historia de un, una plática que dio Theodore Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, bueno, expresidente y así, y que me encantó que él le llamaba como, el hombre en la arena, o sea, arena, así como si fuera como un coliseo, como si fuera así de que, ahí de que, en el momento del mero mole, ¿sabes? ¿Ya la has escuchado? Pues lo dijo Bernie Brown en su documental. Ajá, y que decía de que las personas cuando se encuentran en ese momento, en la arena y así, o sea, ok, si me dices un comentario, si me das feedback, pero si tú estás escondido, no haciendo nada, si te encuentras allá nada más juzgando lo que yo estoy haciendo, ahí sí no voy a recibir ese comentario. Obviamente era en plan historia y todo eso, pero me encantó eso porque ahorita que tú decías de que, oye, a veces el mostrarte vulnerable y luego la gente que puede atacar a algunas personas y que puede como quererles quitar el changarro, nada más porque a ellos se les pega la regalada gana de querer hacerle daño a alguien más, como que siento que es muy importante que nos demos cuenta que, primero, no tenemos la verdad absoluta, no tenemos por qué juzgar las decisiones de otras personas, cada quien está pasando por una situación diferente, cada quien tiene vivencias distintas y no creernos superiores, o sea, en realidad no somos superiores a nadie y siento que cuando entiendes eso, de que no eres superior, que tienes que mostrarte como eres para realmente disfrutar tu vida, todo cambia, o sea, todo tu entorno cambia, todo se vuelve más real, más genuino, no quieres mostrarte como la persona perfecta y que tiene todo bajo control porque sabes que, pues eso ni siquiera lo celebras, o sea, es como no, o sea, celebro mi imperfección y celebro que le estoy echando ganas, ¿no crees? Sí, totalmente, aparte, bueno, al menos, creo que te define mucho las personas que admiras, yo admiro personas genuinas, yo conecto con personas auténticas, con personas humanas, entonces yo eso quiero que la gente vea en mí, o sea, si alguien quiere o puede conectar conmigo, que sea porque realmente me estoy mostrando real y no me estoy queriendo mostrar a alguien que no soy, y otra cosa también, ahorita que dices eso, creo que el desarrollar, el no, o sea, el vencer nuestros miedos, creo que sí o sí es algo de todos los días, creo que todos los días es un músculo que vamos ejercitando, detrás de no querer mostrarte vulnerable hay miedos, lo que decíamos, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, etcétera. El acto más valiente que una persona creo podemos tener en esta vida es mostrarnos quién, cómo somos, tal cual somos, y pues que vengan las consecuencias que tengan que venir, que creo que van a ser sorprendentes, que en su mayoría van a ser mucho más positivas de lo que pensamos, pero sí es algo que todos los días yo intento hacer, vencer un miedo. O sea, por más chiquito que sea, puede ser pedirle un favor a una persona que me da miedo que me rechace, media que no, X cosa, pero sí el todos los días trabajar ese músculo, creo que también es muy bueno para la vulnerabilidad. Me encanta lo que dices y también justo antes del episodio dije que ahí quiero tomarle screenshot a esta parte que quiero compartir, ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de los miedos, o sea, el miedo a no ser aceptado, o el miedo a que te rechacen, todo esto, venía una frase acerca del perfeccionismo, hablando de la vulnerabilidad, y dice, el perfeccionismo también es muy diferente a la superación personal. El perfeccionismo se trata en esencia de tratar de ganar la aprobación. La mayoría de los perfeccionistas crecieron siendo elogiados por sus logros y desempeño. En algún punto del camino adoptaron este peligroso y debilitante sistema de creencias. Soy lo que logro y lo bien que lo logro. Por favor, llevar a cabo todo perfecto. El esfuerzo saludable está centrado en uno mismo. ¿Cómo lo puedo mejorar? El perfeccionismo se centra en los demás. ¿Qué van a pensar? El perfeccionismo es un ajetreo. Entonces se me hizo demasiado denso porque al final del día yo estaba viendo como mucho el tema de, oye, el perfeccionismo, el perfeccionismo, y yo decía, pues es que en realidad yo sí quiero ser mejor, yo sí quiero hacer las cosas cada vez mejor, quiero superarme, pero luego decías de que, bueno, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto? Porque no vayas a caer en esa delgada línea donde ya te estás pasando de trucha, ¿verdad? Y luego me, o sea, ahí decía de que simplemente centrarte en ti, no centrarte en quiero ser perfeccionista y quiero ser, controlar todo para agradarle a los demás, para que me acepten, para que me vean como una persona exitosa, sino hacerlo por tu propio camino y hacerlo de que, oye, pues yo voy a hacer las cosas para superarme, para todos los días hacer algo mejor, y al final del día ya no importa, como que el enfoque ya no es hacia los demás, entonces el ser vulnerable es perfecto porque estás conectando con tu esencia, ¿sabes? Sí, y creo que hay algo que ayuda mucho a eso, y es algo que de hecho tú y yo platicamos el fin de semana pasado, es que muchas veces sucede que sí es muy bonito que te digan comentarios positivos, es muy bonito que reconozca tu trabajo, digo, no lo vamos a negar, es algo muy satisfactorio, pero al mismo tiempo creo que creerte o darle tanta importancia al feedback de las personas, lo único que hace es que cuando ese feedback sea negativo, porque a ver, siempre va a haber feedback negativo, o siempre va a haber un subir y un bajar, o sea, no es como que nadie en este planeta siempre se ha mantenido en el mismo lugar absolutamente, ni Oprah, o sea, todos hemos tenido altas y bajas, yo creo que algo que me esfuerzo e intento, porque si es un esfuerzo, eso sí para que vean, creo que yo sí nací o crecí de chiquita y me eduqué queriendo la aprobación de los demás, y es algo que yo trabajando, que ustedes me han ayudado mucho, de que Claudia no le preguntes a 10 personas qué opinan de no sé qué, o sea, qué sientes tú, qué crees que te da paz, bueno, de verdad, el darle la misma importancia a los comentarios positivos como negativos, o sea, lo más bajo posible, de verdad, creo que es algo que te ayuda a siempre centrarte en lo que tú quieres, lo que tú sientes, y que no hay un camino correcto o incorrecto, simplemente está el camino que te da paz. Está muy cañón que digas eso, o sea, como que es, creo que muy importante que nos demos cuenta, que en realidad no debemos de tomar nuestro valor, así como dices, ni de los logros, ni tampoco de cómo nos califica la gente, o de los comentarios que nos estén diciendo, porque muchas veces nada más es el comentario de, ah, oye, me gustó más tal, y te lo tienes que tomar como, gracias, o sea, gracias, pero pues sigo con mi vida, y no me voy a ganchar, porque luego mucha gente dice, por ejemplo, creo que leí en el libro de Gabby Bernstein, me parece, que ella decía que, no sé, le escribían un chorro de comentarios preciosos, echándole porras y todo, y ella se centraba en el uno malo que veía, y era como, es que por qué me dijo que hablo bien, no sé qué, y luego el esposo le decía de que, a ver, enfócate, que toda la gente te está hablando de cosas increíbles, y no nada más veas ese, pero siento que no es el tema de, enfócate nada más en lo bueno, es simplemente, que te dé lo mismo, que no te defina, o sea, que tú no le des la entrada, de que las cosas que piensan las personas, o las que te dicen, te hace ser quien eres, no, y también porque, a mí me pasó que graduándome de carrera, yo como les dije, estaba perdida en la vida, un año estuve perdida, yo no sabía de verdad qué hacer, no sabía si de verdad ejercer la abogacía, pero no había encontrado una rama que me apasionara, no sabía si poner un restaurante, no sabía si vender ropa, o sea, realmente no sabía qué hacer, y yo soy bien hiperactiva, y amo despertarme en la mañana, y tener un propósito en mi día, de que hoy tengo estos pendientes que resolver, o sea, yo sé que es parte también de trabajar el stillness, y el saber que el estar en paz, y casi creo, como dice Sofía Niño de Rivero, que me encanta esa plática de TED Talk, también el aprender a procrastinar o no hacer nada, entiendo, pero bueno, yo soy bien hiperactiva, y aparte que tomo tres cafés al día o más, entonces yo sí estaba bien triste en ese momento de mi vida, y me acuerdo bastante, que yo en ese momento, valoré mucho, el que yo valía por quien soy, y no por lo que hacía, lo cual cuando comencé, pues en mi carrera, a que me fuera bien, y a empezar a formar el equipo de trabajo, y a ser reconocida profesionalmente, y todo ese tipo de cosas, la verdad es que yo, o sea, de verdad trabajo constantemente en saber, que lo que yo hago, no es lo que me define, sino quién soy, y eso se los prometo que es parte, y va completamente de la mano con los comentarios, porque esos comentarios, creo que, o sea, agradezco, repito, qué bonito, y agradezco y me llena de emoción, cuando me comparten, Clau, gracias a este episodio que hiciste con fulanito, me animé a abrir mi despacho, me animé a hacer este curso, eso te llena de felicidad, es súper gratificante, pero, eso no debe de alimentar tu ego, sino tu ser, de qué bonito que mis acciones, generen este impacto, pero al mismo tiempo saber, que ni tú, ni yo, ni ustedes, valemos por lo que hacemos, sino por quiénes somos, qué es lo que realmente aporta a este mundo, me encantó también lo que, o sea, hablando de este mismo tema, te acuerdas que te conté la historia de Jay Shetty, que él estaba de monje, y que estaba, me encantó esa historia, o sea, es en el libro de Piensa con Monje, que estaba Jay Shetty, siendo egresado, de una de las mejores universidades de Londres, y estaba preguntando a las personas, disculpa, ¿te interesaría aprender a meditar? y que un señor le dijo, ay, ¿cómo pierdes tu tiempo en esto? o sea, como que lo hizo hacer sentir mal, y él, automáticamente entró el ego, porque para él, ese comentario de un señor, que probablemente estaba de mal humor, que estaba teniendo un mal día, que solamente quería desquitarse con el mundo, que obviamente no deberían, pero pues bueno, vamos a suponer que él tuvo un mal día, y no tienes por qué tomarte lo personal, y este Jay Shetty dijo, obviamente, aunque yo era un monje, me sentí enojadísimo, le quería decir, mira, yo podría ganar más que tú, y yo vengo de esta universidad chidísima, y dijo, todos sus pensamientos llegaron a mi mente, de querer decirle que, oye, quiero que entre mi ego ahorita, y déjame te digo, hasta de lo que te vas a morir, casi, casi, y luego dijo, pero entonces, yo mismo observé mis pensamientos, y dije, es mi ego entrando, y hay que reconocer eso, o sea, no hay que dejar que, o sea, que lo que nos dice el resto, nos defina, ni bueno ni malo, o simplemente ser quienes somos, auténticamente, y cuando para ti se sienta bien, lo que estás haciendo, aunque a la gente o no le guste, si tú no estás dañando a nadie, sigue adelante con ello. Algo que quiero aportar a esto, que yo siendo vulnerable, es, algo que a mí me pasa mucho, es para yo contratar personal, ahorita ya me apoyo, de un, de una bolsa de reclutamiento, eh, pero hasta ahorita, todas y cada una de las abogadas, o Arely que es economista, o así que me apoya, eh, llegó por redes sociales, porque yo, platicando de que necesito este perfil, no sé qué, la, 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 eh, y es algo que quiero continuar haciendo, definitivamente es bien bonito, cuando te siguen, cuando conocen la esencia de tu negocio, y todo, pero ahorita también, pues pasan por el proceso, de, de esta bolsa de reclutamiento, la cuestión, es que, se me hizo muy interesante, porque, el año pasado, nos dimos cuenta, la rehistoria, pero que muchas veces, podían llegar a idealizar, quien yo soy, por redes sociales, por lo que comparto, porque la gente cree que con eso te conoce, y no sabe que eres un humano imperfecto, que no lo sabes todo, que bla, 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 y que tienes tus errores como líder, como abogado, como persona, como lo que sea, entonces, fue algo que me di cuenta, y que ahorita, es muy padre, y en la, en la última entrevista, que hice, que fue donde puse en práctica, este, o sea, este aprendizaje que tuvimos, en la entrevista, de verdad, nos encargamos, de hacerles ver, este tipo de cosas, de asegurarnos, que no entren con una, expectativa, o una, idealización errónea, y creo que eso, ha estado muy padre, porque ha sido un experimento, bastante bueno, y también ayuda, a seguir, esto mismo, que estamos intentando, transmitirles a ustedes, el, no, no somos perfectos, somos todo menos perfectos, tenemos mil errores, tenemos mil áreas de oportunidad, y pues, también hacérselo saber, al equipo que trabaja contigo, porque pues, por eso son un equipo, porque tienen ellos, cualidades que yo no tengo. Sí, porque aparte creo que, al venir así, tú sabiendo que, ay, es que es fan de Concreta Legal, y todo eso, hasta, quieres llenar cierta expectativa, sin darte cuenta, de que oye, pues es que no, o sea, quiero que la persona sepa, que sí, lo que ve en redes, pero en realidad es de que, a ver, soy un ser humano, como cualquier otro, en realidad, ¿sabes? Me encanta que digas eso, y quiero por favor, que nos compartas, cuál es tu libro favorito, del momento, porque, no sé, nos encanta leer en esta comunidad, y sé que tienes un libro muy bueno, que has estado leyendo, pero a ver cuál dices, y también, obviamente, después que nos compartas tus redes, Clory. El libro que estoy leyendo ahorita es, Indigenismo y Propiedad Intelectual, no creo que sea el libro que quieras que comparta, es para mi tesis, está muy bueno, por cierto, pero, como la mayoría de ustedes, posiblemente no son abogados, no les voy a recomendar ese, el mejor libro que he leído hasta ahorita, creo que en mi vida que me ha marcado, es, On Chained, de Glennon Doyle, ese libro, aparte que está estructurado de una manera increíble, o sea, te dije cuando te recomendé el libro y todo, tú no lo has leído, ¿verdad? No. Lo tienes que leer, porque está demasiado padre, es un libro de una mujer, que se dio cuenta que estaba siguiendo una vida convencional, que no le apasionaba, que no le llenaba, que no, que diario ella buscaba la aprobación de las personas, y que cuando se dio cuenta que ese no era el camino que ella quería vivir para su plenitud, cambió el rumbo de su vida, y ahorita es una exitosa escritora, que en su momento ya lo era, cabe aclarar cuando se dio cuenta de esto, tienen que leerlo, pero te dice muchas historias, para que tú mismo te des cuenta, de cómo puedes vivir una vida extraordinaria, especialmente si eres mujer, y estás viendo esto, y de verdad tienen que leerlo, se llama Untamed, de Glennon Doyle, Untamed, U-N-T-A-M-E-D, lo voy a poner en la descripción de todas maneras, me encanta, y de hecho ya lo quiero leer, y me encantó porque justo cuando vi un episodio, bueno, escuché un episodio de Brené Brown con la chavesa de Glennon Doyle, y decía ella que ya empezó su libro, siendo toda estructurada, así como según en su cabeza, era como la manera que se debía hacer un libro, una persona lo leyó y le dijo, a ver, pero es que tú qué quieres transmitir, quieres transmitir atrevimiento, quieres transmitir ese sentimiento, pues redáctalo de esa manera, redáctalo como tú lo quieres redactar, transmitiendo tu esencia, y cómo hasta en esas cosas nos limitamos a, déjame entro en una caja, en la cual se supone que lo correcto es esto, ¿sabes? Entonces como que ella de cierta manera se mostró vulnerable, abriendo su corazón en ese libro, porque realmente sí dijo muchas cosas, y muchos pensamientos, por lo que me platicabas, porque no lo he leído, que realmente sí eran bastante, bastante vulnerables, y de los cuales la gente la podría juzgar, o sea, la gente conocida, y por el tipo de familia que llevaba, y por el tipo de círculo en el cual se rodeaba, entonces como que eso también creo que es un ejemplo perfecto de vulnerabilidad. Tienen que leerlo, nunca he llorado con un libro, más sé con ese. Bueno, ya lo voy a leer yo también, y se los comparto en stories, y quiero que nos compartas también tus redes sociales, para que encuentren a la mejor abogada de propiedad intelectual en México, que registra marcas, patentes, todo el show. Gracias por las porras. Estoy como concretalegal.mx en Instagram, que pues es la red donde estoy más activa, en TikTok también estoy como concretalegal.mx, síganme, que le echo ganas también con los TikToks, y que otra cosa, y mi página web es www.concretalegal.com, y ahí también tenemos un WhatsApp, donde pueden hablarnos, y el equipo les vamos a responder y todo, y a darle seguimiento a lo que necesiten. Pues Clory, gracias por venir por tercera vez, tenemos pendiente el episodio de Yahaira, tú y yo. Ya necesitamos ese episodio urgentemente. Porque tú te fuiste de viaje cuando lo ibas a hacer, Yahaira se puede viajar ahorita, entonces queda pendiente ese episodio, y gracias por venir a todos. Gracias a ti. Gracias. Gracias.